Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren en el video mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy sencillo de cómo poder eliminar el historial de lo que hemos visto en Netflix, ya sean películas o series. Este video está disponible tanto para dispositivos móviles como iOS o Android, como para hacerlo en tu computadora. Es un video bastante sencillo, así que si quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Bueno, este video se los traigo porque después de haberles traído este video que se los dejo aquí en las tarjetitas sobre cómo poder saber si les está metiendo tu cuenta de Netflix, bastante de ustedes me preguntaron que cómo podrían eliminar el historial de Netflix, así que se los traigo en esta ocasión. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Para hacer este video tenemos dos alternativas. La primera es para computadora o dispositivos móviles igualmente, en el cual nos vamos a ir a un navegador al que ustedes estén utilizando y nos vamos a ir a la página de netflix.com. Simplemente vamos a acceder aquí. Una vez que nos haya abierto, nos damos al botón de iniciar sesión. Como les comento, es el mismo proceso para la computadora. Y aquí vamos a poner nuestro correo y nuestra contraseña de Netflix y vamos a ver en el botón de iniciar sesión. Una vez estando aquí, simplemente presionamos las tres rayitas que tenemos en la parte de arriba y vamos a presionar el botón que dice aquí, que se llama cuenta. Y nos va a lanzar a esta pantalla que tenemos en este momento, que es la importante para poder hacer este proceso. La segunda es, si tú estás en un dispositivo móvil o en alguna computadora, como puede ser una con Windows, te vas a ir a la aplicación de Netflix, si es que ya la tienes instalada. Y una vez estando aquí, vamos a presionar las tres rayitas que tenemos en la parte de arriba y vamos a ir al botón que tenemos en la parte de hasta abajo, que se llama cuenta, en el cual simplemente lo presionamos. Y nos va a lanzar a la misma página que estábamos anteriormente. Una vez hecho esto, bueno, lo que les quiero comentar es que si ustedes están en un dispositivo como una computadora, un punto bastante importante es que para acceder a esta opción de cuenta, simplemente se van a ir a donde nos aparece nuestra imagen en nuestro perfil y ahí le vamos a dar en el botón de cuenta. Una vez hecho esto, simplemente lo que nos queda es irnos a la parte de hasta abajo y en la parte de hasta abajo nos vamos a ir a la opción que dice actividad de visualización. Simplemente lo vamos a presionar aquí. En este nos va a aparecer, dependiendo en el perfil en el que estemos, las series y las películas y todo lo que hemos visto en esta plataforma. Por ejemplo, aquí podemos ver que vi la casa de papel parte 1, capítulo 3, el 14 de abril, o sea, la hace poquito, en el cual nos va a aparecer ya sea lo que ustedes estén viendo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo te eliminarás esto? Bueno, aquí vi algo que no quiero que las demás gente sepa. Pues muy sencillo, simplemente vamos a buscar una actividad. Por ejemplo, si yo vi aquí lo que es la película del cadáver de la novia, simplemente para eliminar este lo que vamos a hacer es presionar la tachita que tenemos aquí en esta parte. Simplemente esperamos y como puedes ver, ya te dice que se quitará de la actividad de visualización de todos sus dispositivos en 24 horas. Aquí te dicen 24 horas, pero en verdad no tarda tanto. Yo creo que alrededor de 5 minutos, una hora cuando mucho ya se elimina. Pero pues aquí lo vas a poder hacer con todo lo que tú hayas visto. Por ejemplo, aquí vamos a eliminar otro que es Wallace. Simplemente le presionamos la tachita y nos vuelve a aparecer la misma. Y eso significa que ya pudimos borrar ese historial de Netflix de una manera muy simple. Y bueno, amiguitos, esto fue todo para este video. En verdad espero que les haya gustado bastante. Como pueden ver, es un video muy sencillo de hacer, muy fácil. Y simplemente tienen que seguir estos pasos y lo podrán hacer en cualquiera de sus dispositivos. Ya saben que si ustedes quieren un video en especial o un video en específico de algo que quieran hacer, así como este, aquí en la parte de abajo en los comentarios, déjamelo saber. Y también platícame cómo te fue eliminando o qué películas eliminaste de tu historial de Netflix. En verdad, simplemente aquí en la parte de los comentarios déjamelo saber. También está apareciendo aquí mis redes sociales para que me preguntes cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa. Pregúntamela ahí directamente, trataré de responderte lo más rápido posible. Y aquí abajo en la cajita de información te dejo el link de la comunidad, de un grupo de Facebook de bastante gente. Te ayudamos los unos a los otros y podremos solucionar cualquier problema que se te presente rápidamente. También que olvides, ya sabes que en el botón que tenemos en este costado es suscribirte, presionarlo. Y checar los videos que se te recomiendan basado en tus intereses y las tarjetitas que también te suben saliendo videos recomendados. Ya saben que nos vemos en este siguiente video, gracias por todo, nos vemos, bye.